Una producción de Isiseja para Jicama Brand. Gracias por escuchar. Y no estés pensando que no he de querer, no me desesperes, no preguntes nada. Gracias por ver el video. Gracias don Germán por acompañarnos y también otra de nuestras madrinas, pues es Marily Novel, la hermosa. ¿Cómo estás? Contenta, contenta de ser de las únicas dos mujeres dentro de tanto hombre. Siempre vivan las mujeres, ¿eh? Bueno, que no me dejaron sola, ¿verdad Marily? Sí, porque imagínate, entre tanto hombre y tres, sí, Marily, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, Marily, no, no, no. También tenemos, verdad, a los dos de la S, a Johnny y a Omar, a Marza Suete, también por acá. Andan, andan los verdones, sas, 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 mel, dámelo premir. Muchachos de la misma tierra, también en Pacto Sinaloense, la decisiva van de los Montoya, muchachos. Jorge Medina, también. Dicen que los chaparritos corremos rápido, ¿sí o no? Es mucho cuidado porque en el resto no te puedo perder el susto, tío. Abusado el Jorge Medina. También por acá nos acompaña Alex Rivera. Hola Alex, ¿cómo estás? Encantado de estar con ustedes, muchas gracias, un abrazo para todos, un gusto de estar, enorme estar con ustedes. Y ando borracho, el loco está con ustedes, gracias. También quien nos ha acompañado pues año con año, pues es Chayín. Chayín, ¿cómo andas también? Que te hiciste viral en las redes sociales por estar cantando a los tacos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, contento, listo, pues ya les he casado, bien, que me puede ver. Ulises Quintero, también que está con nosotros. Va a comer, sí, Torres, ¿no? Ay, ay, bueno, vamos a ver al rato, los dos Ulises sentados, Ulises Quintero y Ulises Chaytas también. Ulises, ¿cómo estás? Content, contento, estamos aquí en la primera vez, gracias. A ver, y también está por acá José Manuel, otro de los chaparritos, vamos a hacer nuestro equipo de los chaparritos, ¿sí o no? Chapitos, chapitos, ¿cómo estás, José Manuel? Qué contento, buen agradecimiento a ustedes y aquí les voy a estar. Chuyada, muchísimas, muchísimas gracias a los muchachos de la banda Santa y Sagrada y se nos miraba a alguien. Alguien que lo conocimos mucho aquí en el cuarto del Mazatlán por el pato pipón, pato pipón, pato pipón. A ver, a ver, cantan los sentidos del pato pipón. El pato de la laguna, al parecer se acabó. Muchachos tengan cuidado, por ahí viene el cuarto pipón y le mete cuá, 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 a la pata cha, 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 cha. Gracias, gracias, gracias. Mira, me siento súper agradecido, vengo directamente de Venezuela. Como bien todo el mundo sabe que Venezuela está pasando por una situación muy difícil. Gracias, gracias. Me siento bendecido que está compartiendo con tantos artistas grandes. De veras, mi respeto a todos los artistas que están aquí ahora mismo. Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Arriba y que viva la música. El apoyo, el apoyo para nuestros hermanos de Venezuela. Tenemos el trípoles a mucha gente. Por qué, perdón. Te digo por acá mi compañero José Manuel Montalegro, el tigre. Hola, tigre, ¿dónde andabas? Voy a pasar aquí. A ver, vengas para acá. Ay, guau. Uy, es que contento, perdón. Ya, ya se llegaba. Perdón, déngase la pregunta. Vamos a hacer preguntas. Llegan a los artistas, eh. Aquí los quieren, pregútenle lo que quieran. Porque allá hay ciertas indicaciones. ¿Cómo vas, compañeros? Para moverte. Eso va, bueno. Para toda mi gente, así es lo que nos ponen con el equipo. ¿Cómo no? Y ahora es que, pues, año con año vemos también este juego de las estrellas. Que también, pues, nos han acompañado como yo. Bancu Ibarra. Hola, chiquibanco. La de los besos no se piden. Qué chingada. Muchísimas gracias. También tenemos por acá a Rafael Kelly de los Sebastianes. Al gallo Elizalde. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, contento. Espero que sepan todos los colegas de música por acá. Qué chula saludos a todos. Mira, aparte, un amor de borrachos sin agravir a nadie. Nos van a estar viendo ahorita. Sobre todo, pues, ¿qué vas a hacer ahorita a la gente? No sé, el espectáculo de los divertidos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes que ha venido a la gente de la persona que ha sido imposible. Aparte, gracias a sus dos amigos y compañeros. Conocimos a tantos amigos acá, artistas. Este, estoy muy contento, yo estoy muy feliz, aparte de que es un momento de compartir y convivir. Y aparte, lo conversamos en Copa, ahorrándose. Vamos a hacerlo todo en el campo, a ver qué sale y si os quiere. Si sale algo bueno, buen tiempo, por el virus, con el propio, pues, ¿qué le hace, no? Gracias. Eso es todo. Vamos, pero otra pregunta. Adelante. Buenas tardes a todos, mi nombre es Max Ibarra, de Mejor, o de Concelor. En el canal, en el entero, que está teniendo a sentir rubio, ¿cuándo va para la sonora? Cuando tiene concierto, porque otro lado, nuestro amigo, el rubio. Próximamente, nos estará editando, para decir, una pregunta, en el entero, ¿cuándo hay un copo que vamos a contar con ustedes? Los invitó, y nos hicimos agradecer por el apoyo, que estamos a estar cantando a ustedes, de gente a la boca, por eso, muy bien. Gracias. ¡Añigo! Eso, y me seguí. ¡Ya veste! Y aparte, pues, ahorita que estoy, a un lado, la leyenda, imagínate, estoy solo, de ir a un lado. Esto es experiencia. ¡Choco! 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 Te voy a hacer como, como el universal. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Has estado en las cuatro emisiones del Juego de las Estrellas? Sí. ¿Esto te ha traído como experiencia, ser bueno con el palo y la pelota? Así es. No, todo tanto con el esponio de la pelota, pero sí, he hecho más amistades con todos mis compañeros de artista. Que no conocía mucho, pues, me van a ir a ir en televisión o en radio, pero ahora hay algo que hubiera dicho que hubiera tenido allí en los estudios. Pues ese padre, ¿no? ¿Por qué? El número uno, el manejar el esponio de la pelota, ¿no? Claro, eso, el manejar el esponio de la pelota, ¿quién le quiere contestar? Ándale, pues, que vean preguntas, ¿no? ¿En qué plato manejar? Y suele estar a tu lado, porque todos mis planes los hago contigo, y me siento más fuerte cuando estás conmigo. Es necesario que tú estés aquí, para sentirme segura de mí, me queda claro que yo necesito de ti, te necesito para continuar. ¡Gracias! Y colegio de los 42, la banda clave nueva, Max P birazza. ¡Gracias! 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 Vengo de raza de rancho Me crié entre las vacas, gallinas y puercos De madrugar con mi padre Agarrar la taspana y deshiervar terrenos Vengo de moler el trigo Y ahora vamos con la cancha de rancho del equipo Azul Adelante Está lista la playa altas Mucho gusto ¡Vamos! ¡En el número 4! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uh! ¡Nos vemos la santa y sagrada! ¡Vinca Ramírez! ¡Gracias! Con el número 9 de los 2 de la S. Con el 9, Iván Garazón. Con el 12, Cañiz Rubio. Con el número 13, Jorge Medina. Con el número 7, Iván Garazón. Con el número 7, Iván Garazón. Con el número 8, Jorge Medina. Con el número 6, Mario Medina. Con el número 7, Luis Fernando Garazón. Con el número 7, Iván Garazón. No vaina el número 8, no vaina el número 7. Que les apoya, el número 8 de la S. Con el número 5, Luis Fernando Garazón. ¡Bienvenido! También está invitado el manager de los senadores de Rosalía, el número uno, Juan José Pache. El director del equipo, con Wilco Álvarez. También nos acompaña la guapada, Diana Rivera, el número uno. Y también nos acompaña la guapada especial en actor y compositor Sebastián Torri. A continuación, nos acompañamos a la guapada de los senadores de Rosalía, el número uno, Juan José Pache. ¡Bienvenido! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!